Fabián Zita es reconocido por sus deslumbrantes diseños dentro del mundo de la moda y también por su profesión como médico anestesista, en una reconocida clínica de la zona norte de Buenos Aires. Ambas profesiones parecen ser incompatibles, sin embargo, en una entrevista exclusiva otorgada a la revista Caras, Zita abrió las puertas de su hogar y permitió un cálido acercamiento a su vida privada. Junto a su pareja, Charlie Fonseca, y sus dos gatos siamenses, el reconocido diseñador contestó todas las preguntas sin ningún tipo de tapujos y mostró los rincones de su cálida casa. La cuarentena ha sido algo inesperado para todos. Inclusive para mí que soy médico. Es una época de reinventarse y transformar todo en ideas positivas. Mi casa es un lugar de armonía. Acá he ideado mis colecciones y he tomado las mejores decisiones sobre proyectos a futuro, comenzó expresando Fabián acerca del momento que estamos atravesando. Consultado acerca de cuál es su rutina en estos tiempos de cuarentena, el ex jurado de corte y confección, se confesó un ávido lector y amante de la decoración de su hogar. Mi rutina la divido en tareas de mantenimiento de hogar, mejorar el fensum y cocinar, y el resto lo uso para leer, escribir proyectos como mis nuevos cursos de diseño orientado a estudiantes o personas inquietas con ganas de saber sobre estética y diseño, dibujar colecciones que en algún momento saldrán a la luz y cranear objetivos nuevos que tenía retrasados por el trajín diario, manifestó el afamado diseñador. Casado desde hace varios años con Charlie Fonseca, la figura televisiva destacó que el rol de su marido es fundamental en estos tiempos que corren. Charlie es mi mejor complemento en estos días. Me enseña yoga y clases de funcional aeróbico además de ayudarme en la cocina codo a codo. Los lazos afectivos en esta época son imprescindibles para reforzar los ánimos y tener el espíritu bien arriba, finalizó el ícono de la moda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!